El mitote en La Comadre. Bienvenidos a un mitote más de La Comadre. Soy Elsa Soberanes de La Comadre Culiacán, 98.5 Puros Éxitos. Y vean, estamos de manteles largos. Me encuentro con la adictiva Isaac y Jerry. Muy buenos días, también con Sindicato del Ritmo. Buenos días para mí, chicos. ¿Desde dónde están ustedes? Porque yo estoy diciendo dándoles buenos días a un cafecito. Y no sé dónde se encuentran. Yo estoy en la Ciudad de México. Y Demetrio está en Madrid. Increíble. Pues varias horas de diferencia. Por Oklahoma, nosotros acá, fíjate, estamos... A mediodía. Estamos algo retirados, pero... Y yo estoy en Parámesona, las 7 de la noche. Muy internacional, muy internacional las horas. Bastante. Bueno, vamos a empezar con esta gran colaboración que se montaron, en Peligro de Extinción, con Sindicato del Ritmo. La verdad, yo creo que los fans estuvieron muy impresionados de esta fusión. O sea, miré los comentarios, me empapé la información porque ya la había escuchado. Salió hace como hace cuatro días el video oficial. Entonces, ¿cómo surgió la idea de convertir la canción de Peligro de Extinción en esta malada caribeña muy sabrosa? O sea, ¿cómo pasó? Porque yo me sorprendí. Dije, ¿qué canción van a escoger? Peligro de Extinción. Y dije, no puede ser. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, el origen del proyecto de Sindicato del Ritmo es un proyecto similar que hicieron los hermanos Berman, los Berman Brothers, con Riddles del Mundo. No sé si recuerdan esas versiones, esas canciones pop inglesas, como Clocks, de Coldplay, hace unos años, y ya después se nos ocurrió hacer algo en México, porque yo estaba viviendo en México, estoy viviendo en México, y nos unimos con Universal para hacer este disco que es como un homenaje a esa historia de amor y muy rica de la música mexicana con la música cubana. Y bueno, naturalmente el desafío es que vamos a hacer con este fenómeno increíble, con este sonido que es la música banda. Y surgió la, nos encantó la canción de La Adictiva, y nos excitaba mucho, nos entusiasmaba mucho la idea de esa colaboración con ese tren musical, con ese sonido tremendo que tiene esa bandona, que es La Adictiva, ¿no? Entonces no sé qué puedan decir Jerry y Zach de eso, pero nosotros muy contentos. No, bueno, cuando nos llega la noticia, nosotros estábamos, creo que trabajando, estábamos trabajando en una gira acá en Estados Unidos, ya habíamos conocido a Fabián en un programa de televisión, y solamente quedó en, ah, platicarlo, a ver qué podíamos hacer. Entonces, ya al tiempo me dicen, oye, vamos a regrabar Peligro de Extinción, y vas a entrar al estudio y vas a grabar, pero en una versión diferente. Yo, ah, yo pensé que la versión original, ¿no? Un remix, dijiste tú. Sí, sí, ya me explicaron cómo, qué ritmo, eran son cubanos en salsa. O sea, y yo, ok, dije, se me va a dificultar, a lo mejor, no sé, porque pues no, no soy a lo mejor un cantante de... No, o te salió muy bien, hasta yo dije, me puse a bailar cuando la escuché. Bueno, gracias, pero de verdad, es un reto, fue un reto muy grande también, porque la música cubana es muy respetada. Total. Nosotros los mexicanos, y muy querida, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, data de mi compadre Fabián y Demetrio, no van a dejar mentir más de 150 años de hermandad entre la música, de cómo la música cubana está presente en México. Entonces, era una gran responsabilidad poder tanto hacer esta nueva canción, porque así lo podemos llamar ahora, es una nueva canción, no una versión, no es una nueva canción que tiene su esencia y que tiene sobre todo su estilo particular. Entonces, así empezó todo esto, se dio, ya salió la canción, y creo que pues le ha gustado mucho a la gente, ¿no? Digo, te gustó a ti, nos ha gustado a nosotros, y yo creo que es algo que nos gusta mucho, ¿no? Más que sorprendernos, creo que también agradecemos que se arriesgue la adictiva, o sea, que fusiona estas dos maneras, porque no todas las bandas regionales lo hacen. No vamos a decir nombres, ¿ah? Así es que, bueno, tomamos esa responsabilidad, ¿no? Porque es una gran responsabilidad para nosotros también, el que quede todo bien, ¿no? Porque también, como dice el compañero, no estamos familiarizados por el género, son cubanos, ¿no? Pero bueno, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, y creo que quedó algo muy bonito, ¿no? Algo que es agradable al oído, y sobre todo, que hicimos con todo el corazón, ¿no? Y con todo respeto. Muy bien. Son dos flow playeros, porque aquí se dan la mano dos ciudades tremendas, Mazatlán y La Habana, como habrán visto en el video. Pero ese, digamos, ese experimento, esa alquimia, para que no sea un experimento, para que tenga la bomba y ese flow natural, eso requiere como un trabajo delicado, y eso es responsabilidad de este personaje que vemos ahí, que es Demetrio, el gran maestro Demetrio, que es uno de los grandes arreglistas cubanos, desde hace muchos años dirigió oquestas clásicas, como la orquesta tropicana, del Cabaret Tropicana en Cuba, y también muchos años, la orquesta de Buenavista Social Club. Entonces, para él, esta versión fue la más difícil, fue el desafío más grande, llevar el peligro de extinción, perdón, a este sonido nuevo, ¿no? Y que se viera como de verdad, no un invento. Entonces, Demetrio, a lo mejor te puede contar en qué consistió esa... Yo te voy a hacer, yo ahora me voy a ubicar, cuando lo oí por primera vez, la primera pregunta y qué hago yo, cómo yo llevo esta canción a un ritmo, como se le llama, tropical, sin faltarle respeto, sin que esta canción pierda la esencia y que estos cantantes puedan entrar en este ritmo como si lo hubieran cantado toda la vida. Y ahí es donde empieza el trabajo pesado, ¿no? Es lograr todo eso desde otro punto de vista. Uno es que está extrapolado, es una extrapolación. Y al final, no sé, esa quizás es lo que dice Fabián, que es una magia, la magia de la música, eso que nos contagia, contagia a todos. Y al final, pues, salió así, pero les aseguro que, como dijeron ahorita, fue un reto tremendo, creo que fue difícil. Y yo los invito a que los oigan las dos seguidas, para que vean que ninguna de las dos perdió, que ambas, nadie le faltó el respeto a nadie, pero que yo salí de ahí como si me hubiera fajado con Tyson. Y que al final un buen trabajo se nota, o sea, al final se disfruta, al final no se siente forzado, que es muy importante en las colaboraciones, cuando como que se siente que, ay, a fuerzas tienen que colaborar o a fuerzas tienen que salir, no. O sea, sale como una armonía, se disfruta, la verdad yo, les juro, no la reconocí. Cuando la empecé a escuchar, dije yo, es en peligro de extinción. Y es en peligro de extinción, entonces, la verdad, fue un trabajo, se le ve el trabajo de calidad. Y por cierto, una cosa que tiene consternados a los fans, además de, obviamente, el sonido, es el video. O sea, muchos fans lo miré y me dijeron incluso Elsa, porque yo lo mencioné en radio, me dijeron Elsa, ¿lo grabaron en Cuba? Fueron dos locaciones, o sea, tenían esta incertidumbre, porque acá, mis compañeros de la adictiva, pues se la montaron muy acá, en el video, y obviamente parece que están en Cuba, pero esa es la gran pregunta. ¿Se grabó en dos locaciones? ¿Hay tomas de Cuba? ¿Qué es lo que pasó con el video? Porque la verdad también les quedó como en conjunto, que es justo y necesario para esta colaboración. Fíjate que se grabó en dos locaciones, ¿no? A lo mejor por tiempo, porque también tenemos compromisos. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar nuestra parte en la ciudad de Mazatlán, pero fíjate que todo se junta y se compaginó. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esencia, ¿no? Es playa. Entonces, tenemos mucha cultura también nosotros, entonces creo yo que en esta colaboración se nota, puedes ver las tomas, quedaban increíbles, y pareciera que estuviéramos en Cuba, ¿no? Es verdad, sí. Chicos, ¿ustedes qué sintieron cuando escucharon ya terminada esta nueva parte de Peligro de Extensión? O sea, ¿qué sintieron escuchar a esta nueva versión? O bueno, no nueva versión, nueva canción, me dijeron por ahí, que es diferente ya. Sí, pues, de hecho, es lo que te damos, lo que te irá a dar a entender, ¿no? Que no escuchamos a lo mejor la misma canción que se escuchó hace algunos años, entonces ahora escuchamos esta nueva rola, esta nueva canción para nosotros, que mutó, ¿no? A este ritmo, y créeme que es increíble para nosotros, digo, aquí el maestro no puede dejar de dejarnos mentir, el señor Demetrio. Bueno, si él, él se le hizo difícil a lo mejor en algunas partes o en algunas cosas, obviamente por la responsabilidad que él dijo que tenía, imagínate para uno, ¿no? También es difícil el poder darle a lo mejor el toque o poder ser un poco versátil en ese aspecto o saber cómo manejar ese ritmo, porque también es un ritmo de mucho respeto para nosotros, ¿no? El son cubano. Entonces, no saber cómo, cómo, cómo llevarlo a cabo, bien, digo, honestamente, nadie estuvo ahí para dirigirnos a nosotros en el estudio. Hacía falta. Solitos, a como va. Como se pudo. Hacía falta, porque estaba orgánico, ¿entiendes? Y exactamente, a eso voy, a que salió orgánicamente, entonces, yo creo que es parte de eso, ¿no? Lo orgánico es lo que hace que una canción, una esencia, pues, se vuelva trascendental, que siga adelante. Y, Pau, aparte también, donde hay calidad, donde hay talento, pues, no existe complicación. Yo pienso, sobre todo, en los dos públicos, ¿no? De, digamos, natural en esta música. A mí me encantará ver cómo, cómo aterriza esta canción, esta nueva versión de En peligro de extinción en las fiestas y en los, y en los pum-punes, como decimos nosotros. Norteños, o cómo va a recibir la Tepito, los barrios en México, que oyen también mucha salsa y, de pronto, esta sorpresa, ¿no? El, esta, este, el avión este, ¿no? Norteño, en versión cubana. Entonces, eso, eso, eso estamos muy ansiosos de descubrirlo, ¿no? Cómo va, cómo va a recuperar el público de, de la adictiva, esta versión. Estamos muy, muy entusiasmados con eso. Y es que yo creo que nadie se imaginó que una balada como peligro de extinción se pudiera bailar. O sea, yo estoy sorprendida con este punto. La vamos a tener que bailar ahora sí, pero llorando. No, es que yo creo que no. Ahí nos vamos a contar un challenge. Es que nuestra cultura, yo creo que en la cultura de nosotros somos capaces de llorar meneando la cintura. Así que. Así es. Y vaya que sí, pues la verdad, encantada con esta nueva versión. Y justamente otra cosa que también me rondó a mí más la cabeza que los fans, pero voy a hablar yo también por ellos. Es acerca de, ¿habrá un plan para cantar esta canción en vivo? ¿Tienen planes la adictiva de cantar esta canción en esta nueva faceta de en peligro de extinción en vivo con este toquecito acá sabroso? ¿O se van a seguir adaptando a la antigua? No, para nosotros sería un placer, un placer compartir escenario. Hoy para que escuchen, para que hagan colaboración en vivo. Qué bueno que ya nos estás comprometiendo, sinceramente, para nosotros el compartir dos culturas, dos géneros y sobre todo una sola experiencia. Sí, ya estamos trabajando en eso con nuestros amigos de Universal, ¿no? El sindicato de ritmo va a sacar su disco en el verano. Este es el cinco sencillo con el que salimos. Ya trabajamos con Café Tacuba. Con Siddhartha, mire, también. Con Purt, con Lazo, con Caloncho. Y bueno, vienen otras colaboraciones con grandes de la canción mexicana, como Carla Morrison, Zoe y unas cuantas más que todavía son secretos. Entonces, esperamos rodar en México con la banda, por supuesto. Y ojalá, ojalá unirnos con la adictiva Mazatlán, donde sea, ahí estaremos. Pero sí, en el verano. En verano, esperemos que a partir del verano eso sea más factible, digamos. No, y esta rolita en verano, algo bien. Y también recalcar que están trabajando con más mexicanos, además de la adictiva, para este próximo álbum. Entonces, estas dos fusiones van a sonar bastante bien. Y es justamente acerca de eso. Ahora vamos con una pregunta que, la verdad, yo, como verdadera fan, digamos así, de la adictiva, pero también con ustedes, indicatorismo, quiero saber por su parte y por la otra, ¿no? La primera es, ¿qué canción sienten que les gusta más interpretar en el escenario? O sea, que tú dices, ¿sabes qué va a venir esta canción? Soy de esta banda. La disfruto al tocarla. La disfruto al cantarla. La disfruté al producirla. ¿Qué canción es mi canción, digamos, pero de su repertorio musical? Bueno, por nuestra parte, tenemos muchas opciones, ¿no? Bendito Dios, nuestro público se ha encargado de hacer de nuestra música éxito. Y, bueno, una de las principales canciones, de las más importantes, de hecho, es En Peligro, Extinción. Y es uno de los temas que más también disfrutamos. Ahora sí que cantar y tocar en el escenario. De hecho, la cantamos a medias porque la gente la canta por nosotros. Sí. Es increíble cómo la gente. Ayer lo vi en un concierto en Los Ángeles. Fabuloso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Demetrio. Se escucha más la gente que nosotros. Entonces, no podemos, de verdad, se nos, se nos, yo siento que en ese momento se te quebra la voz, ¿no? Y dices, ah, ni modo, la gente es la que manda y ahí es donde te partes y dices. No, ayer me emocioné viéndolo. Gracias, Demetrio. Muchas gracias, Demetrio. Y tú sabes lo que pasa, que es que lo que le decía ahorita, el tiempo, la música cubana, en sentido general, pues va un poquito más rápido. Un poquito más, de ritmo más rápido. Y yo, yo tenía, decía, bueno, ¿cómo, cómo se va a ver? Bueno, pues, les aseguro que yo lo estoy disfrutando. Yo que cuando dejo, cuando ya termino mi trabajo, lo debo refrescar. Y me ha venido ahora con vídeo y me ha venido con, con ustedes cantando orgánicamente la canción. Y realmente yo los felicito. Gracias, Demetrio. Mis queridos, mis queridos compañeros de aventura, los felicito porque me resultó muy agradable tanto el vídeo como la interpretación de ustedes. Y se lo digo obradamente. Igual para nosotros, Demetrio. Demetrio, entonces quiere decir que disfrutas la música mexicana. Porque cuando te metes a un proyecto así es porque realmente lo disfrutas. Poniendo la mano en el corazón. Quisiera decir tantas cosas que somos una, somos casi una nación musical. Así es. Porque hace muchos años que los corridos mexicanos se han tocado en tiempos de son, desde los años 40 y 50. Y que han sido hit en Cuba. Y creo que Pérez Prado no hubiera sido a nadie sin México. Y creo que ahora mismo en el continente, en toda Latinoamérica, nadie es nada sin México como centro y epicentro de movimientos y cosas culturales. Así que esto, y si lo son los mexicanos, pues es como si lo fuéramos nosotros los cubanos. Porque siempre el cubano ha tenido que pasar por ahí para triunfar. Porque es una de las grandes plazas mundiales de la cultura y de la música y de todo lo que aparezca. Muchas gracias. Hasta el picante. Tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común. Bastante. Lo que le pusieron habanero, le pusieron habanero y a nosotros. México, ¿qué haría sin tantas personalidades de Cuba? Cubanos, totalmente. Es que somos uno. Tantas personas que están estado ahí, que han dejado y derrochado su talento para hacerse ver ante el mundo. Créeme que a nosotros nos dejan con su esencia y nos quedamos con todo lo que Cuba nos ofrece. ¿Qué tenemos? Tenemos en Ciudad de México el teatro más importante de Latinoamérica, que es nuestro Auditorio Nacional. Yo te digo nuestro porque no he estado muchas veces. Claro. ¿De dónde usted? Y te lo digo que es nuestro. Así es. Nuestro para mí es un orgullo que sea uno de los grandes teatros del continente. Por supuesto, de todos ustedes, de todos los que lo quieran y lo apapachen, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista. A mí me encantaría quedarme, mira, todavía más porque tengo un repertorio de preguntas yo por acá. Pero pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Demetrio, también por tu talento, por tu amor hacia México. La adictiva por arriesgarte. Y Fabián, también a ti por tener este contacto, estas ganas de mezclar estas dos músicas tan increíbles. Tanta sabrosura, tanta diversión que es Cuba y México. Muchas gracias, Elsa. Bonita semana para ti. Igualmente, gracias, chicos, de la adictiva Isai, Jerry. Bonita semana. Muchas gracias. A nombre de la comadre. A nombre de la cadena comadre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Esto fue el mitote en la comadre.